Si a Goku lo mataran de unos propetazos así cuando esta cargando su p*** Pues es que en teoría cualquier enemigo le podría dar en su p*** madre mientras lo esta cargando Pero se le queda viendo de frente siempre Es que wey, si Permítelo, si tuvieras a un wey que pone sus manos juntas y esta generando una bola de energía No te le quedarías viendo igual Ni le interrumpirías de una vez te quedaras así Wey que pedo ¿Qué está haciendo? Si wey, si que madre Con un carajo que está haciendo Si wey El poder de ese individuo me tiene anonadado Si eres alguien que tiene su poder parecido Si te estás metiendo con un cabrón que saque rayas por sus manos Quiere decir que ya sabes donde te estás metiendo Quien sabe wey Pero bueno si Gracias por ver el video Gracias por ver el video